Una persona con envidia vive su vida amargada, y esto es importante, vive su vida amargada. Mire una cosa, hay personas a las que usted no le cae bien, escúchame esto que te voy a decir. Hay gente a la que tú no le caes, hay gente que cuando ellos conocen un logro tuyo, eso le quitaste el sueño. El día que ellos escuchan que Dios te usó, o que tú lograste en la vida conseguir algo. Ay mira manito, que bueno, me mudé a una casa mejor, Dios me bendijo, le encontré en un buen precio. Tú crees que esa persona te ama, y esa persona no te ama, y lo que tú le estás diciendo, a él le está amargando la existencia. A él le está amargando la vida, porque esa persona que tú crees que te ama, no te ama, no está contigo. Su corazón no está contigo. De ahí es que viene la frase de que tus proyectos tú no se los puedes decir a cualquiera. Porque hay gente que cuando sabe que tú vas a hacer algo, y que lo que tú vas a hacer, te puede salir bien. Y esa persona a ti te tiene envidia, tratará de troncarte lo que tú estás haciendo. Tratará de levantarse contra lo que tú estás haciendo, porque eso le ha generado, en la Biblia honra, es el de la humildad. Y si usted quiere escribir esto, escríbalo. El que es humilde, el que puede vivir en humildad, ha vencido la carne. Cristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y escuche que dijo, y hallaré descanso para vuestras manos. ¡Gracias!